La clasificación a la Copa Sudamericana 2019, juega Zamora que viste de blanco y negro, en frente está Mineros de Guayana con su acostumbrada indumentaria, la negra y azul, la salida desde el fondo, bien jugando esa pelota por el medio, era Jaimil Medina, jugando con Marrufo que se ganó la titularidad, pese a que Matos ya ha regresado al campo de juego tras su lesión, en la mitad de la cancha va jugando por aquí Jaimil Medina, entregando para... La Federación Venezolana de Fútbol, no puede repetir lo que dice Juan Bumino. Aquí estaba Carlitos Castro, la pelota en el medio de Jaimil Medina, pivoteaba y entregada a Richard Blanco sobre la izquierda, atención, por aquí avanza Mineros, el toque, buena combinación, balón hacia el medio para Jaimil Medina, abrió sobre la banda derecha, va llegando Ángel Faría. Partido de ida de la final, tuvo un buen desempeño Kevin de la OZ, pero apuesta a Licañas en este partido de vuelta por la experiencia de Castro. Aquí está el chamo Medina, metió el cambio sobre la derecha buscando a Faría. Fútbol por final, Fútbol por TLT. Aquí está Marrufo, Jaimil Medina, José Luis Granados para picar sobre la izquierda, va Granados, va por allá, Hurtado. A ver, Paul, otra vez con Hurtado, balón hacia el medio y aquí está la reacción rápida de Mineros de Guayana por la raya. Descarga por el medio con Marrufo. Se van a cumplir los primeros 45. Medina, Jaimil, entregando para Oscar Hernández, ahí lateral en favor de Mineros, rapidito. El balón que lo toca, Brian Hurtado con Marrufo. En el medio, Jaimil Medina, abrió sobre la banda derecha, atención que ataca Mineros. En la izquierda en Zamora, hablamos de Jorge Ignacio González, el que recibe es José Daniel Soto, en un pelota en diagonal. Ya está recibiendo bastante retrasado aquí Romero. Marcaba, bastante atrás, eh. Esta vez, este, acercándose a la consecución de un importante gol. Debe estar en sintonía el Mago Pedro Ramírez, que salió y que es parte de la historia grande de Zamora. Avanza por el medio y va Hernández. Abrió juego por los números de muchísimo respeto para este Zamora, que con más juventud vino el semestre anterior aquí a pelear. La final de Copa Venezuela y en el segundo tiempo, la verdad, que dejó esto muy complicado. Al final pudo celebrar Mineros. Hernández, tiene el cambio de frente de la pelota a la izquierda. Este Richard, blanco, 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 se le muestra a Jaimil, le dieron. Jaimil, diagonal, arriba, ya lo queda, pero está para Blanco, blanco, blanco. Charly Sortiz, o a lo mejor también Barbarayan Hurtado. Un Mineros que ha mantenido mucho su plantel. Dígame, Beruska. Por Atlético Bucaramanga, se dice que podría... Contacto con la pelota, ejerce su rol de líder, se echa el equipo al hombro Richard Blanco. Vuelve a presionar por la banda. Allá se frena Jaimil.